El Grand Rex Hotel se encuentra en Miramar, a 39 kilómetros de Mar del Plata. El establecimiento proporciona wifi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones incluyen televisión portable y baño privado con bañera o ducha, bidet, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La recepción está abierta a las 24 horas. El aeropuerto de Mar del Plata, el más cercano, está a 44 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.